Tenemos comunicación con nuestro experto en comunicación política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. ¿Ha sido este conflicto la demostración de la torpeza de Pedro Sánchez en su política internacional? Ha sido la más grave, no ha sido la única, obviamente, pero cuando no se tiene proyecto de política interior, es mucho más difícil tener proyecto de política exterior. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es el exceso de protagonismo de Sánchez, obviamente en todo lo que tenga que ver con la política tanto interior como exterior, la poquita que hay, donde quiere verse como un jefe de Estado, en vez de como un primer ministro, relevando el papel de la corona, como estamos viendo ya desde hace bastante tiempo. Es cierto que la pandemia, obviamente, obligó a reducir en una cantidad bastante considerable la agenda internacional, de nuestro jefe de Estado, pero también se ha visto muy reducida por el exceso de protagonismo que quiere tener el señor Sánchez. A esto hay que unir también la falta de credibilidad de España, precisamente hacia el exterior, por los socios que tiene en el gobierno, por el propio gobierno, y los socios que tiene y que ha tenido, especialmente, obviamente, con Pablo Iglesias en él. Y podemos ver cómo la política exterior de España se ha reducido, en este caso, con Pedro Sánchez en la cabeza, se ha reducido nada más que acudir a Europa a pedir dinero cuando ha hecho falta, a tratar de venderlo como si fuesen verdaderos logros, cuando lo que estaba haciendo era endeudando a la sociedad española por su propio fracaso en la gestión, y a reunirse, principalmente, con líderes de dudosa credibilidad democrática, como es el caso de Evo Morales en su momento, el caso de Andrés Manuel López Obrador cuando éste llega a la presidencia, y con otros líderes de América Latina, los que aplaude y respalda. Entonces, no me queda ninguna duda que no es el único fracaso, pero sí es el más grave, obviamente. El compromiso de España con los saharauis es indiscutible, pero la política exterior obliga a un cierto pragmatismo, y sobre todo a una buena vecindad, que al parecer Sánchez no ha sabido mantener con Marruecos, ¿no? Se unen tres cosas. Este protagonismo del que hablo, una falta de conocimiento, obviamente, sobre el tema que se puede ver claramente personificado en Pedro Sánchez, y en todo su equipo de asesores, y obviamente también en una falta de preparación, como consecuencia de ello, para tratar el tema. Y aquí lo que vemos es que la política española, o el gobierno español, le faltan tres cosas. No está teniendo previsión. Hay que entender que el conflicto con Marruecos es un conflicto histórico, donde la parte marroquí, o esa parte trata de volver a recuperar al Andalus, desde hace muchísimos años, y la manera de hacerlo, obviamente, es aprovechando determinadas crisis para introducir población marroquí en España, no solo a través del sur de España, sino por donde puede ir estableciendo, además, determinadas comunidades, que a través de una normativa democrática, ellos tratan de instaurar unas corrientes y una cultura que no es para nada democrática. Vemos cómo, en el caso, además, de Cataluña, que no es el sur de España, nos podemos encontrar, además, con la mayor población marroquí de todo nuestro país, que, además, casualmente, se ve apoyada por un gobierno que lo que quiere también es destruir la cultura española. Entonces, vemos cómo ese problema histórico, esa falta de previsión, obviamente, nos lleva a que el problema sea grave. Además, hay otros problemas dentro de esta previsión que nos están viendo, que es los problemas económicos que te supone el recibir una inmigración de manera descontrolada, los problemas sociales, precisamente, por el choque de culturas que hay entre quienes son democráticos, quienes no respetan la democracia o simplemente quienes tienen formas de entender la vida diferente, y, obviamente, los problemas económicos que ello puede suponer. A partir de ahí, nos encontramos con un problema de ejecución, tanto en política exterior como en política, obviamente, interior, que no saben gestionar. ¿Por qué en política exterior no se está sabiendo gestionar? Especialmente por lo que decía, porque la corona española se ha visto minusvalorada o infravalorada en el papel que tenía como mediador de conflictos anteriormente Juan Carlos I y ahora el rey Felipe VI, y ese papel, obviamente, lo quiere tener Pedro Sánchez, que, como vemos, no está capacitado para ello. Hay otro problema en la ejecución, que es la política de defensa. Más allá de tratar de resolver los conflictos de manera diplomática, las fronteras de nuestro país, obviamente, por ser la entrada a Europa desde el sur, pues tienen que tener una política de defensa bastante más exigente, bastante más firme de la que tiene hoy día. El ejército no está solo para poner tiritas o no está solo para ir a salvar gente al mar o al océano cuando se están ahogando. Están para defender los intereses de los españoles, y este gobierno, en ese sentido, no ha aplicado ningún tipo de política de defensa y, por tanto, pues obviamente Marruecos se aprovecha de ello. Y, por último, hay un problema de visión. Si no hay un proyecto a futuro de desarrollo nacional, mucho menos puede haber un proyecto de desarrollo a futuro de política internacional, donde España vuelva a recuperar ese papel protagónico, ese papel de ejemplo a seguir por otros muchos países que sí se había tenido años y años atrás, gracias precisamente a ese papel diplomático, sobre todo, del rey Juan Carlos I. Está claro que una cosa es proteger al pueblo saharaui, que, como le digo, yo considero que eso es indiscutible, y otra, muy diferente, acoger a un presunto terrorista, como es, al parecer, este Brahim Ghali, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo, pero pues tenemos un gobierno que tiene entre sus socios prioritarios a proterroristas o a terroristas, tenemos un gobierno que en su momento aplaudía las políticas de Evo Morales, que era otro terrorista, tenemos un gobierno o que una parte del gobierno aplaudía y ensalzaba la figura de Hugo Chávez y de, posteriormente, de Maduro, que son otros terroristas, tenemos un gobierno que en general no le importa pactar o no le importa negociar con tal de sacar adelante sus propios intereses con terroristas, entonces ha sido evidentemente un gran error, además entrando con un pasaporte falso y en política exterior los gestos se pagan y se pagan caro, no solo no solo es a nivel de lo que está ocurriendo ahora con Marruecos, sino a nivel de percepción para el resto de países estamos perdiendo, ya perdimos desde hace un tiempo la credibilidad, ¿no? Pero pues ahora es totalmente nula, nos estamos convirtiendo en una república bananera. Como usted bien ha mencionado históricamente este tipo de conflictos los solucionaba, bueno, pues las buenas relaciones de don Juan Carlos con otras monarquías, posteriormente Felipe VI, pero dada la animadversión que este gobierno socialcomunista le tiene a la corona, parece que no es lo más fácil, ¿no? Tener que ahora recurrir a la Casa Real para que le saquen las castañas del fuego. Bueno, con respecto por partes, Con respecto al rey Juan Carlos I, pues simplemente yo creo que los españoles tenemos que tener pleno agradecimiento porque su papel a nivel internacional ha sido o fue fundamental desde el momento que ha cedido a la corona española, prácticamente casi desde el primer día, incluso se reunió en su momento con Chauchejo para que trataran con Santiago Carrillo, ¿no? que el Partido Comunista aceptara la Constitución Española, lo consiguió. Hemos visto cómo España ha crecido económicamente, cómo los empresarios españoles se le han abierto puertas en prácticamente todo el mundo, en Rusia o en Europa del Este, principalmente que no teníamos mucha influencia empresarial allá. Vimos cómo, gracias a él, a pesar de cómo lo castigaron, se consiguió el AVE Saudí, lo que supuso casi 7.000 millones de euros de beneficios para España. Vimos cómo se consiguió el metro de Lima. Hemos visto cómo el papel del rey Juan Carlos ha sido siempre un papel conciliador con América Latina, incluso con los más adversos al propio régimen español y, en definitiva, pues, con respecto a él, obviamente, agradecimiento y, obviamente, su papel en Marruecos, tanto con el actual rey como con el padre del actual rey, primo y sobrino que les decía, pues, sirvió, obviamente, para apaciguar unas aguas muy revueltas que al faltar esa figura, la de él o, en este caso, la de Felipe VI, pues, estamos viendo cómo están volviendo a estallar y cómo esa relativa paz que se podría mantener entre Marruecos y España o esa tensión que estaba apaciguada, pues, ahora está volviendo a salir y eso, ¿en qué nos afecta? Pues, puede afectar, obviamente, a nivel territorial por determinadas luchas de aguas territoriales, nos afecta a nivel comercial, nos afecta a nivel migratorio, nos afecta a nivel de seguridad y nos afecta a nivel económico y estamos viendo efectivamente cómo la inoperancia de este gobierno está volviendo a sacar a relucir todas esas tensiones que hasta que le vuelvan a dar el papel que le corresponden o le permitan el papel que le corresponden a Felipe VI, pues, va a seguir así. Pues, así está la cosa. Don Ignacio, no quiero despedir esta conexión sin recordar que hace unos días se entregaron los Napolitan Victory Awards, los Oscar de la consultoría política correspondientes al año 2020 aplazados a causa de la pandemia. Don Ignacio de Moya fue ganador como consultor del año, oratoria y debate, media trainer y public speaking. Don Ignacio, con este tiene ya usted tres premios en su categoría, 2017, 2018 y 2020 nuestra más ciencera enhorabuena. Pues, muchísimas gracias, así fue, se tuvieron que aplazar por la pandemia, los premios que se entregan en un año presente corresponden al trabajo del año anterior, 2017 correspondía a 2016, 2018 a 2017 y así, 2020 correspondía a 2019, pero por temas de pandemia hubo que retrasarlo, yo muy feliz, además, ha habido más premiados españoles, el partido Vox, la campaña viva o España viva como mejor campaña de un partido en una campaña electoral, fue premiada, también fue premiado en la página web también de Vox, como la campaña con más, como la página web con más impacto, el partido popular también recibió algún premio y pues muy contento porque ha habido algunos presidentes incluso de algunas naciones que han sido premiados, entonces, pues si mi granito de arena sirve pues para que los políticos hagan un mejor trabajo, pues he sido bien feliz por ello. Pues tendrá que usted hacer más hueco en sus estanterías para todos los premios que le quepan estos y los que están por venir. Don Ignacio de Moya, nuestra enhorabuena y muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, muy amables, un gusto estar con nosotros. Un saludo, hasta luego, adiós.